Música Diariamente mueren alrededor de 24.000 personas por la nutrición mundial y al año alrededor de 2,4 millones de solo niños por este tipo de enfermedad. El país con mayor desnutrición es Chad, con un 44,7% de población desnutrida. ¿Qué opinas sobre que hay algunos países que sufren tanta hambre y otros que son primer mundistas, tengan demasiados recursos y los malgasten? Pues a ver, me parece que está muy desequilibrado porque los países tercer mundistas no tienen prácticamente para alimentarse con muy poco y en los países del primer mundo, pues muchas veces tiramos la comida.